Hola, hola, muy buenos días amigos. Hoy me encuentro en el hermoso Peñasco del Sol. Su propio restaurante se llama Fire Pit and Grill y estamos aquí desayunando. Hay mucho campo, es un lugar muy limpio y toman todas las medidas adecuadas para que se sientan muy bien y que están en un lugar sano, ¿ok? Aparte, los desayunos están espectaculares. You guys, I'm going to show you the breakfast that I'm having here at Peñasco del Sol. Este primeramente es el salmón en el baguette. Mira nomás que belleza. You guys, they have the most amazing breakfast here at Peñasco del Sol. It's just such a beautiful display. I cannot wait to have it. This is the Benedict. Look at that. What a beautiful presentation. Yes, and we're at Fire Pit and Grill and it's open to the public and it's incredible. Amigos, yo ya he desayunado aquí, yo ya he cenado aquí y es un lugar tan hermoso. Yo de verdad les invito que vengan a explorar el menú, el servicio, el lugar. Obviamente es un hotel, también es un lugar hermoso donde quedarse. Y es posible que tengan unos especiales este mes de febrero para los amantes. They might have a special for your stay if you want to come for the month of February and just have an incredible time. Okay, have a beautiful day and enjoy. Bye-bye. 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 Bye-bye.